Hola bienvenidos cocinando con Eli y la Nayarita, hoy les voy a hacer un rico pozole de puerco que nos va a quedar de chupete y vámonos a la estufa, aquí tenemos maciza de puerco y aquí tenemos espinazo de puerco ya está limpiecito y aquí tenemos unas patitas de puerco y esto es lo que le voy a poner al pozole y pues vamos a empezar a agregarlo a la olla, vamos a agregar media cucharada de sal, esta es sal de grano, si le falta le vamos a agregar al final y pues vamos a empezar agregando la carne maciza con cuerito mire este pozole va a estar bien rico, riquísimo, bien carnudito y el huesito es para que le de sabor y ahora le vamos a agregar las patitas de puerco y vamos a esperar que hierva, lo vamos a tapar y vamos a esperar que hierva bien y quede bien suavecito todo para agregar el grano y el chile, pues miren aquí tenemos los ingredientes que vamos a ocupar para el pozole para su sabor aquí tenemos 23 chiles o ajillo yo le voy a poner 23 porque hay unos que están chiquitos y le voy a poner 10 ajos una cucharada y media de orégano, un cuarto de cebolla y tres jitomates y pues vamos a empezar a cocerlos, a prepararlos para agregarlos a la olla, vámonos a la stove pues aquí ya tengo el agua caliente y aquí vamos a poner los chiles a cocer para el pozole estos van cocidos en agua así y le vamos a agregar los jitomates vamos a esperar que se pongan suavecitos para licuarlos pues miren estos chiles y jitomates ya quedaron bien suavecitos vamos a esperar que se enfríen para licuarlos miren aquí tenemos dos latas de maíz, este es el maíz que vamos a usar para el pozole, este maíz ya viene precocido pero es maíz entero no se desbarata y aparte tiene muy buen sabor es esta marca Juanitas y porque hay diferentes en esta marca, hay blanco diferente y esta es la marca que yo uso y sale muy bueno, yo se los recomiendo y pues voy a usar dos latas y pues vamos a abrirlos para irlos lavando pues vamos a ir lavando el maíz para ponerlo a la olla y pues este como trae conservadores vamos a darle una buena lavada, una enjuagadita aquí miren bien lavadito que suelte todo este maíz está muy entero, es precocido pero está muy rico así, este ya está listo y ahora vamos a lavar la otra latita también y lo vamos a ir poniendo aquí ya limpio aquí tenemos ya el maíz bien lavadito y pues ya es hora de irlo a poner a la cazuela pues ya está la carne blandita y vamos a empezar a poner el grano pues miren ahora vamos a esperar que hierva poquito para agregarle el chile mientras lo vamos a ir moliendo vamos a licuar el chile para ponérselo al pozole aquí tenemos el cuarterón de cebolla, yo lo voy a cortar por la mitad aquí tenemos los ajos y tenemos el orégano y le vamos a agregar agua un vaso de agua grande y vamos a licuar listo el chile, ahora lo vamos a agregar a la olla aquí vamos a ponerle el chile ahora sí miren nomás qué bonito color agarró por eso yo le pongo muchísimo chile porque a mí me gusta que quede bien rojito rojito pues bueno ahora vamos a esperar que hierva por unos 5 minutos y este pozole va a quedar listo miren bien carnudito entonces vamos a esperar que hierva este es chile de árbol y pues lo vamos a licuar aquí tenemos el chile de árbol solamente lo lavé y lo cocí en agua y pues le vamos a agregar un poco de sal y unos dientitos de ajo y lo vamos a licuar le vamos a agregar una media tacita de agua porque este tiene que quedar espeso listo miren ya quedó bien licuadito ahora sí lo vamos a colar poquito para que quede bien suavecito así miren tiene que quedar un poquito espesito este es el chile para que pique miren este pozole ya está listo miren nomás qué carnudito qué rico miren con patita, espinazo y carnita entonces vamos a probar y pues lo vamos a apagar ya porque este granito ya hirvió por 10 minutos y ya está blandito pues vamos a servirnos un platito de pozole para probar este pozolito riquísimo miren nomás vamos a poner su caldito y le vamos a poner su carnita miren nomás este espinazo qué carnudito está yo le voy a poner carne maciza no sé y voy a ponerme una patita y también me voy a poner una patita miren nomás y ahora sí vamos a ponerle su verdurito pues miren así nos quedó este rico pozole y pues miren con su patita de puerco su cuerito y su maciza de puerco este ahora le vamos a poner su verdurita y su chilito con su limoncito y vamos a probar yo primero le voy a poner chilito este chile es chile de árbol y pica y pica bastante le vamos a poner su repollito y le vamos a poner un poquito de cebolla esta es la que le da bien el sabor al pozole para que esté bien riquísimo voy a poner unos rabanitos y por último vamos a poner unos pepinitos aquí para que se vea que este pozolazo va con su verdurita rica y miren nomás este no debe de faltar su limoncito y pues vamos a probar mi gente pues miren nomás bueno mi gente así nos quedó de rico este pozole espero lo hagan es muy fácil hacerlo para estas fiestas que vienen y pues yo se los recomiendo está riquísimo háganlo y me hacen saber porque está rico no miento hasta pronto mi gente adiós gracias gracias